Ante el aumento de los recién nacidos bajos de peso y partos pretérmino que se reportan en el actual periodo del año como riesgos sociales asociados al programa materno infantil, en el municipio de Manzanillo se toman medidas para disminuir estos indicadores desfavorables. En estos momentos el programa materno infantil con mucha morbilidad, quiere decir que hoy tenemos unos cuantos niños ingresados en los hospitales, tanto el hospital pediátrico Hermanos Cordobés como acá en el hospital Fede del Valle, donde están los niños de 0 a 28 días. Porque esto está dando a expensas de que en estos momentos el bajo peso se ha incrementado en nuestro municipio, el bajo peso a expensas también de la prematuridad, o sea de niños que nacen antes de las 37 semanas y de la restricción del crecimiento intrauterino, lo que en la calle la gente oye muy frecuentemente como siurro. El sistema de salud pública en esta localidad granmense ha creado un observatorio de riesgos relacionados con el PAMI, con el propósito de trazar a tiempo estrategias e intervenir allí, donde las señales apuntan a que las cosas no van bien. Nosotros hacemos un llamado a la población para que fundamentalmente en la gestación las mujeres se cuiden, se protejan en sus relaciones sexuales, porque la sexivagina lleva a los embarazos prematuros. No comer en grandes cantidades, muchas mujeres sienten mucha hambre y comen en grandes cantidades, y eso también trae al traste, con que suba la presión en el embarazo, como le llaman en la calle, nosotros le decimos que haya hipertensión asociada al embarazo. Y con ello, bueno, la complicación que esto lleva, que muchas veces hay que interrumpir el embarazo por estas causas. A través de acciones de promoción y las consultas de planificación familiar, se orienta a estos grupos poblacionales sobre la conducta a seguir para mejorar su calidad de vida, lo cual reduce las complicaciones una vez llegado el periodo de gestación. Daniel Velázquez, en directo. Daniel Velázquez, en directo. Daniel Velázquez, en directo. ¿Por qué, ¿por qué,érgien? Gracias por ver el video.